Unicorn Zombie Apocalypse Hey, buenas de pelón Se que les va a parecer un poco extraño Pero, si, no estoy en mi casa Ya les había comentado anteriormente que no iba a ir a Guadalajara Bueno, lo había dicho en mi perfil de Facebook Iba a estar unos días acá en Semana Santa Se supone que hoy salía mi vuelo Pero, pues, por cosas del destino el vuelo se atrasó Y iba a ser escala Y ya no iba a alcanzar el otro vuelo Entonces me cambiaron el vuelo para mañana y me va a afectar un poquito Bueno, sí, bastante en mi trabajo Y, pues, ahí ya valió Bueno, la cosa es que ya valió Bueno Les, me gustaría contarles en este video sobre mi experiencia en Semana Santa aquí en Guadalajara Me faltó demasiado por investigar, demasiadas cosas que ver Pero les diré lo que, todo aquello que me parece más importante Primero que nada La comunidad furia de aquí de Guadalajara Yo pensé que era una comunidad un poco extraña Por alguna razón no los logré yo a contemplar de que fueran chidos, que fueran buena onda Pero realmente Y lo voy a decir directamente Realmente Los furios de Guadalajara Me han tratado muchísimo mejor como me han tratado Los de mi ciudad Sí, yo sé Es malo que critique a los de mi propia ciudad Bueno, sí Ellos no saben muy bien lo que se debe de hacer en una reunión O de cómo tratar a tus visitantes Lo de los furios de Ethers Etcétera, etcétera Y tristemente Hayan sido a Juárez No No hay furios de Ethers más que yo A excepción de Alex Que Alex no sé cómo se le está pasando No sé ni qué rayos estoy haciendo Pero bueno Sigamos con Con mi experiencia Hay muchas cosas que ver aquí en Guadalajara Muchas experiencias Por ejemplo Está el parque ecoturístico Las Siete Cascadas En Tonalá Sé que es una zona muy arriesgada No es recomendable bajar con el Fursuit Ya que no es No es recomendable Ahí sí necesitarías un equipo de De alpinismo Porque las bajadas No son como si fueran escaleras Literalmente son piedras Y unas están más grandes que otras Hay algunas bajadas que son muy empinadas Es un lugar hermoso Pero es muy peligroso Hay que llevar un equipo de protección adecuado Y bueno Como se dice Son siete Son siete Siete cascadas Pero creo que nosotros Llegamos como A la cuarta A la quinta Y la subida Estuvo Horrible Estuvo pesadísima Porque teníamos que Teníamos que caminar Como si fuéramos Animales Estuvimos caminando en cuatro patas Casi casi El recorrido estuvo muy bonito Incluso vimos De donde sale O bueno Donde empieza el nacimiento del agua Y hubo una cueva por ahí Y yo no me quise arriesgar a A Samuña Que tal si me sale ahí el demonio Y me lleva Otra Otra experiencia Que Que me gustó Fue ver por ejemplo Algunos Algunos museos Como el museo de Ahí se me olvida el nombre Es la segunda vez Que vengo La primera Es que Un poco atoriciar No me acuerdo Como se llama Pero es de los soldados De aquí De Guadalajara Que antes era un Como lo habían dicho Antes era como un Era como un refugio De soldados O algo así Pero ahora por el tiempo Se volvió un museo Y ahí está toda la historia De Guadalajara Sobre la guerra También por ejemplo Hay un Bueno es que Guadalajara Bueno Aquí En la parte de la que yo visité Hay dos Hay dos cementerios Uno está más grande Que el otro Y lo raro es que Uno está pequeño Ese es el que cobra En el otro Es más extenso Y es gratis O sea Que pedo Son dos cosas diferentes Pero Realmente En el que estaba Supamente extenso Había un cementerio Para Lo que son Los franceses Y los alemanes Yo creo que ahí Ha de haber sido Lo de las Las guerras Que han habido Anteriormente La La primera y segunda Guerra mundial La guerra de los pasteles No sé que tanto más Pero Ahí había Un cementerio Enorme Y pues Demasiadas tumbas Otra experiencia Que Me quedé Completamente Asombrado Fue La catedral La catedral Está hermosísima Por dentro Me gustó Como se mira Por dentro Por fuera Es sumamente Grande A diferencia Como lo tenemos En Ciudad Juárez Son dos cosas Muy Pero Muy Desigualadas Si vienen A Guadalajara No se les olvide Visitar la catedral Si yo sé que No es cosa De 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 Religión Pero Vale la pena Ver la catedral Es muy hermosa Tiene mucha Antigüedad También alrededor Hay Hay otros museos Y otros edificios Que ya tienen Años Hay un lugar Que creo que se llama Expiatorio No se como se llama Pero Ahí casi está Creo que atrás De la catedral Si no me equivoco Y está Está muy bonito Y una cosa Muy Muy buena Que me quedé Me quedé con el antojo Todavía Es por ejemplo La bebida De Tejuino No se si mucha gente Ya ha escuchado De El Tejuino En mi vida Era la primera vez Que Había escuchado De esta De esta bebida Típica De aquí De Guadalajara Dejaré que ustedes Investigen Que porque Si les digo No les va a gustar Pero el punto Es que Sabe También Que O sea No Bueno En mi gusto Yo me la tomé A gusto Me la tomé tranquilo Me supo Deliciosa Estuvo muy buena Si vienen A Guadalajara Yo se las recomiendo Hay otras Hay otras cosas Que también Me faltó Visitar Como Como lo fue El zoológico Creo que Iba a ir a También un parque Cerca del zoológico Ya no Ya no lo alcancé Espero alcanzarlo En Con furor Sería Interesante Interesante Saber como Como están los animales También hay cositos Que me traje De allá Las compré Porque Bueno Primero que nada Hay unas cosas Que sí me gustaron Y me las compré Para mí Hay otras Que Pues Hubo gente Que me estaba pidiendo Que qué me vas a tener De allá Que traeme algo Pues Espero que no se vayan a molestar Por lo que les voy a llevar Pero Me dijeron Que les llevara Lo que sea Entonces Escogí algo Sencillo Que es Este representativo De aquí Espero que les vaya a gustar Para que no se queden Con las dudas De saber Qué es lo que me Qué es lo que me traje Yo creo Que se los voy a Tener que Que mostrar Pero eso será En la segunda parte De mis videos Bueno Yo soy Daniel Marlucen Nos vemos En otra ocasión Más Esperen A ver La segunda parte Quédense con la emoción Por favor Nos vemos Hasta la vista Adiós 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 y